Juan Marciano López, bueno, un knockout espectacular en el primer round. Dos minutos, cuarenta segundos en el primer round. Y un vendidor tirando golpes, ¿no? Sí, no, es un boxeador fuerte, su pegada se sintió fuerte desde el principio. Afortunadamente nos respaldan nuestro trabajo, ¿no? Yo soy un deportista al 100% y eso es lo que mejor o más trato de hacer y afortunadamente los resultados ahí están. Bueno, siempre estuvimos en el gimnasio trabajando al 100%, ¿no? Sí. Y en esta etapa de regreso, ¿cómo te sientes? Me siento muy contento, me siento muy agujero. Fueron muchos años que hubo una dificultad muy grande. Estando ya en este medio, en este lugar y con toda esta libertad, la verdad me siento muy agradecido con Dios más que nada, ¿no? Porque es quien me ha ayudado y me ha puesto en este lugar. Juan, ¿y tienes alguna meta trazada para este año? Para este año, pues, estábamos platicando en el equipo y esperamos llegar a 10 rounds, cerrar este año peleando a 10 rounds. Siento que tengo la capacidad, nada más me falta un poco el trabajo, ¿no? Yo sinceramente vengo de un peso de 87 kilogramos después de haber sido practicante de fisiculturismo, entonces me cuesta un poco de trabajo todavía el acostumbrar mi peso al ring. Pero primeramente Dios, ahí vamos a estar. ¿Tu récord cómo va, Juan? Tres peleas ganadas, dos nocauts. Oye, ¿y lo de marciano por qué? De chiquito yo bailaba break y me ponía un casco para girar de cabeza y me decían Gazú, el marcianito de los pica piedra. Por eso se me quedó marciano. Dale, que es tan muy amable. Gracias. Marciano.